hey qué tal gente hermosa yo soy rubik games y bienvenidos a un nuevo vídeo de un down bueno el día de hoy lo que vamos a hacer prácticamente va a ser misiones básicamente ya hemos terminado el tema de las explicaciones de los tutoriales de las cositas que hay que saber por qué porque yo ya no sé más tampoco así que bueno ya va siendo hora de de seguir con la historia de disfrutar un poco el juego y hacer una que otra cosita así que primero lo primero vamos a ir descubriendo cosas dos puntos y cumpliendo algunas misiones secundarias o primarias que yo tenga puestas en acá por ejemplo el de exploración tengo de esa persona de dos misiones secundarias así que vamos a empezar con ellas por la entidad para estar pero lo primero tocamos este icono aquí abajo un sobrecito donde nos dicen que estará para tomar las dos camaradas que están más regalos o o realmente no entiendo muy bien lo que está pasando pero bueno vamos a la parte de beneficios donde si no me equivoco tengo yo no tengo código de creador no importa tengo algunas cositas acá a ver paquete del alba no yo tenía esto para reclamar no no tengo que reclamar esto un poco raro estar regalo de los cuervos a y bueno nosotros realmente aquí pedimos lo que queramos que nos traigan como solicitud y pues el día lunes termina sábado domingo fin de semana y el día lunes lo podemos canjear así que está genial los beneficios diarios tenemos 50 más perfecto segunda cosa que vamos a checar abajo a la izquierda tenemos mensajitos acá no hay nada más esto no te olvides de reclamarlos siempre hay cosas interesantes recompensas que ya cumplió seguramente así que a mí me incomoda de estas cositas las voy haciendo desaparecer tercera cosa que vamos a que vamos a llegar a hacer primero esto tercera cosa que vamos a checar y arriba tengo algo que no había visto antes que es como una caja de suministros y quiero ver de qué se trata a ver porque todo arroz de verdad nada interesante para nosotros nos toque el gestor mente eléctrica que tenemos por acá a ver a ver a ver ya cumplió la parte de las misiones de hoy esto no puedo ir a ningún lado básicamente y puedo canjearme el conjunto de colación valiente debería darse este otro tal vez sí tal vez sí si mañana me dan 40 más creo que no cumplo con esto creo que sí tengo 80 sabes que voy a hacer voy a canjear el aspecto del alma voy a canjear aspecto de arma no voy a usar todavía ostras creo que estos chips voy a canjear 20 y que voy a canjear sí 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 porque creo que son bastante importantes voy a cambiar 20 y al resto ya ya veré de hacerlo después segunda cosa que voy a andar bien bien algo importante a ganar tiempo tenemos que es importante aparte suministros vamos a sortear he omitido de animación bueno vamos a dejar un paquete de recursos muy bien muy bien muy bien un paquete de recursos aquí me da que tiene el paquete de recursos vale vale no está mal no está mal vamos a ir al siguiente vamos hay me ha dado algo que no me gusta creo otro paquete de recursos a la con todo vamos hoy día verdad a saber si nos dan algún mueble de casualidad plata 3000 bueno en fin tampoco está tan mal verdad y tampoco está tan mal me gusta tampoco ese aspecto del hombre que tiene un poco rara el tema de la agenda nosotros tenemos que ir a cumplir varias de estas misiones el día de hoy vamos a cumplir algunas misiones y si no el vídeo debe ser dividido en dos partes para no tener demasiado demasiado largo el vídeo o en todo caso las que no considero muy importantes como por ejemplo estas voy a hacer una de estas y las demás las voy a hacer aparte luego voy a hacer una de cada una de estas si una de cada una de estas muy aparte voy a intentar hacer que no duelen demasiado voy a parte de la explicación luego acá tenemos más interesante esto que tiene nada muy interesante acá esta casi tiene cosas bastante chulas así que venga conmigo muy bien la agenda y estrella de construcción que bueno más adelante voy a estar subiendo las construcciones que tengo por último temas de exploración acá tenemos para mejorar porque creo que estas exploraciones mientras más vas abriendo estos lugares desbloqueados de viaje más experiencia de exploración te dan así que podemos mejorar fin el país obtenemos premio obtenemos premio madre mía no hay nada más que preocuparse así que esto no lo voy a activar yo todavía tengo puntos si lo voy a activar más adelante no tengo ningún problema con eso no viviendo el tema de los roles pescador chef y no sé que me interesa mucho el tema de los roles acá en el leñador y minero vamos a mejorar nivel perfecto subido nivel puedo subir esto efecto actual aumenta la probabilidad de golpe crítico de 2% aumenta la probabilidad de golpe crítico de 3 me gusta me gusta gasto poco relativamente poco así que nos viene bastante bien es más lo voy a dar uno más un nivel más perfecto la vería del leñador acabo de desbloquear perfecto perfecto es muy bien vamos a seguir con el tema de minero que me interesa bastante llevarlo al nivel 7 uno más vamos a checar que podemos hacer probabilidades de golpe crítico perfecto está genial que viene de perlas vamos a ir desbloqueando lo que nos traen acá perfecto vamos a buscar también el tema de el recolector me interesa también mi nivel de recolección es bajo todavía así que nada vamos a llevarlo al 7 también está en el nivel 7 acá que decir golpe crítico no sé si eso realmente funcione pero por darle velocidad en la que sea otra física perfecto si esto me interesa y por último esto efecto actual bloqueado a aumentar la probabilidad de encontrar materiales radios poco más ajá esto me interesa muy útil muy muy útil es decir desbloqueando unas cuantas cositas de muebles cazador 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 nivel 1 mira tu nivel 1 vamos a darle dominio del cazador alcanzado hasta el nivel 6 estás bien perfecto que tenemos a caja corto crítico perfecto si gastando bastante el día de hoy si este aumenta tu resistencia el daño crítico ya perfecto me gusta y este aumenta la probabilidad de encontrar materiales raros ok sí 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 me gusta mucho aquí desbloqueamos plin 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 todos estos y estos vamos perfectos vamos a ver qué más tenemos para aumentar el de chef el de chernos nos interesa mucho podemos mejorarle más así que vamos a ver los procesos de los procesos de la cocina esto es muy interesante y muy bueno me interesa gastar en eso pasta con calabaza y verduras de todo modo voy a hacer misiones así que voy a conseguir para están ajá druz el tiempo de pesca me interesa esto estaba buscando la pesca automática así que ya saben dónde activar la pesca automática muy bien más temas de asentamiento galerías expedientes vamos sirviendo que hay en los expedientes porque nos dan algo de regalitos muy bien hace muy bien para que son este tema de los regalitos pero es como que los vas a encontrar lo sabes en los expedientes cuervos nosotros queremos a la fortaleza mantener la línea mejorar el título sabe qué vamos a hacer vamos a cumplir las dos primeras y desafío de la portales a que me refiero desafíos secundarios primero el de alivia el dolor este 4 primero vamos a ir con este 4 924 kilómetros nunca en mi vida voy a llegar 924 metros y nos dirigimos a liberar el dolor de ese cuate imagino que nos dará pero equivoco una un mapa nos va a dar un mapa según yo nos da un mapa donde vamos a ir a encontrar un tesoro o algo por el estilo o no como tal pero ahí tenemos a un compañero que va haciendo estragos por algo hay un puente acá se me atravesó lo juro mira la cantidad de recursos que hay a este lado del bosque de secuoya y esto es muy bueno para aprovechar la tuba y o la mierda está dando la vuelta a todo esto bueno en fin todos esos recursos que acaban de ver hace un rato se ven en el mini mapa ahora por ejemplo se ven en mi mini mapa arriba a la derecha se tienen que aprovechar tienen que aprovecharlos si quieren farmear si están en modo farmeo agarren pueden hacer una fogata descansen se enciendan la fogata y luego calienten al personaje hay muchas maneras de calentarlo pero me cago en esto ostras dime que salió la moto uff menos mal tío menos mal miren la cantidad de recursos que hay aquí mismo es increíble eso nos sirve bastante se calientan y empiezan a farmear pa 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 rápido y encima les recomiendo que hagan como una una comida de calabazas que prueben a hacer la comida de calabazas vamos a hacer al final del vídeo para que vean más o menos los efectos que tienen que esto puede mierda o más de gratis perfecto antes de darle las cosas vamos a llevarnos esto posterior vamos a comer una de nuestras últimas chuletas 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 las últimas chuletas y vamos a ponernos un ostras no o mierda no había fijado en eso mierda no me había dado cuenta joder ya que voy a tener que hacer un pequeño corte no se preocupen volvemos enseguida muy bien ya estamos en el final del corte el pequeño corte publicitario que tuvimos nos estuvo promocionando un poquito en mi canal pero no se preocupen no se preocupen ya estamos acá no hay problema espero haber traído estar perfecto eh que dice no creo que ajaja perfecto eh está dado lo que yo decía un mapa del tesoro junto a la carretera perfecto ya lo sabía ahora por último tenemos que hacer esto de acá compañeros perdidos estamos con una pequeña visita es apostado huy dónde está es pero cuervos perfecto vamos a refugio de los cuerpos entonces este tema de las misiones secundarias nos dan cosas no muy nos dan cosas que no son muy jugosas a primera vista pero creo que creo yo que nos va a servir bastante tengo cuatro mapas del tesoro vamos a investigar a ver que nos dan pero que nos den algo que sea verdaderamente útil porque si no pues imagínate tú me voy a decepcionar bastante dije y no voy a hacer ninguna misión secundaria ni ninguno así que vamos a pasar que por cierto en la tienda de allá de las armas hay que comprar estos tubitos como tuercas gruesas ya lo voy a ir mostrando son para el tema de las armas y son muy necesarias para los accesorios de las armas así que a interroga señores tengo que hablar con ustedes no no vino vino de mí bueno si vi pero omitemos esta parte hablo compió de aclaro tengo un poco de tiempo por ahora cuéntame tu historia o hermanos de la piel la desea del incidente perfecto vamos a moto lo mejor iría en moto sé que se gasta la gasolina si ostras ah bueno bueno si 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 tiene gasolina suficiente está bien y no está tan rota sirve bastante muy bien ostras miedo mierda ah elizado sabíamos que vendías en busca de vista vamos esperamos en la ciudad perdida vestía donde se parece el resto de la huella aquí no creo que sea aquí la verdad muere, 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 muere investiga donde termina el carro olvídalo, iremos a la ciudad, ¿qué? no es que harás olvídalo, iremos a la ciudad perdida o sea, voy a la ciudad perdida no, porque está lejos hay algo que hace también todos los chatarreros al menos, al menos si hay un lugar para viajar y no vamos a estar yendo en moto gastando recursos es re lejos y tengo curiosidad en este lugar no debe haber recursos no variados es una ciudad básicamente es una ciudad ¿qué tipo de recursos podría haber acá? pero un poco de curiosidad interrogan interrogan lo siento, tenemos que hacerse estoy obligado lo prometo disculpe señor chatarrero ¿usted sabe algo? ¿ah? a los payasos no, otra vez solo anticuerpo al chatarrero claro ¿de dónde fueron? ajá ajá ¿qué? ¿me estás robando? ¿qué? ¿me estás robando? a ver, a ver, a ver, a ver me estás robando, amigo a ver, hijo de perra a ver, vale, vale te voy a hacer entrega la barbacoa al chatarrero barbacoa no, no, no no llames a la moto barbacoa, eh ostras ¿qué es eso? uy, no me jodas barbacoa, eh barbacoa, eh barbacoa, eh ¿cómo está barbacoa? barbacoa, barbacoa, barbacoa a ver ensalada sortido si me queda barbacoa dime que la barbacoa no es lo que me he comido ajá, no se puede cambiar es solo para esa persona ajá ah, ¿dónde veo el tema de la barbacoa? ¿una habilidad? ¿es el rol? ¿el rol de chat? a ver, pizza bollo estafado estafado carneharina ah, espera es que pero estoy leyendo los ingredientes estafado que va hasta hamburguesa barbacoa no me jodas que me acabo de comer la última barbacoa que tenía hijo de la gran muralla ay que rabia que rabia tío que rabia ya que ahora vuelvo primero voy a listo bueno bueno en fin otro pequeño corte otro pequeño corte muy bien estamos de vuelta con el desgraciado este a ver dices la verdad no abuses de mi paciencia a ver boulevard wally más que te vale que te valga la pena y te voy a reventar es que te voy a reventar a golpe a golpes no se puede terminar normalmente entonces como mierda puedo desbloquear eso si no lo puedo hacer vale antes vamos a checar estas cositas parece ser que tienen cosas interesantes muy bien hay una más creo no no es tan malo el lugar todo esto no es tan malo aquí está es que voy a ir en moto caminar ya me está tocando los huevos acá cerca hay otra acá acá muy buena lo dije lo dije y lo sostengo vamos a obtener constantes ostras uy que susto pensé que estaba muy alto a ver acá llegué está aún mis pies amigo he visto tu maldita nuca voy a buscar al compañero que voy a hablar ya el payaso estaba llorando a ver tu cagón dime qué ha pasado con jim que les dio dos opciones jim ah todos murieron es enojado y le tocamos el corazón ah pensé que íbamos a tomar venganza que 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 a ver dime que puedo desbloquear esto bueno bueno señal de la carretera tres bueno bueno vamos a centrarnos no hay que distraernos vamos a centrarnos en darle las noticias a esta muchacha ese modo o sea haciendo las cosas como las estamos haciendo intentando no distraernos demasiado se va demasiado tiempo o sea las misiones duran las misiones duran lo justo porque a ver entre lo que estás yendo viniendo caminando haciendo preguntando y tal las misiones se te hacen eternas o sea yo sí sí las quiero terminar y todo pero pero imagínate que leo cada conversación que tienen o sea esto no va a terminar nunca ah sí amiga estamos están muertos muertos la cuenta se han si están muertos remuertos amiga se ha superado lo siento no no nos han obligado Jim Grant no te preocupes se suicida no no en realidad no pero bueno que buena al menos ya tenemos bastantes puntitos hey que bien antes de cerrar finalmente voy a verificar una cosa esto no obviamente eso es otra cosa quiero verificar a ver si me dan oro bueno oro no un ceviche tranquilo hermano me dan esos de ahí esos zombies que me dan plata son estos o si son no no ustedes no 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 estos de acá serán de segunda generación no no me dan ni oro ni nada normalmente estos te daban oro en este evento pero bueno parece ser que no te da nada porque solamente era 1500 de oro tampoco era demasiado no es nada de que preocuparse bueno lo que uy bueno que se pegue lo que finalmente quería hacer no sé si lo voy a hacer ahora aquí había alguien me gusta este tipo de casas mira interesante muy difícil de reidear por cierto muy difícil de reidear bueno yo creo que nos vamos a ir esta cachita para despedir para estar tranquilos porque seguramente aquí van a reventar dos rayos ¿no? ¿esto que dicen? ¿nos reventan o no? vale pues no pasa nada nos despediremos acá uy 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 se ve genial bueno chicos espero que les haya gustado bastante este capítulo bueno capítulo este video de un down que lo hayan pasado bastante bien que sea de su agrado y les agradecería como siempre un like suscribirse y mandarme un saludito gracias por todo y nos vemos en el siguiente video que por cierto va a empezar aquí seguramente porque voy a reventar eso así que ah antes de irnos para aquellas personas que quieren dedicar unas pequeñas palabras cuando quieren decir que se sienten seguros con alguien mejor díganles eres eres como el atardecer el atardecer que tanto contemplo esa belleza que me da tranquilidad esa tranquilidad que no quiero que desaparezca y ¿qué mierda? ¿qué mierda es este? ¿este de dónde he salido? ¿qué mierda has salido? ¡Gracias!